Que tal gente aquí Andrés36, bienvenidos a un nuevo video Como podrán estar viendo en el titulo les vengo trayendo una granja de esmeraldas Prácticamente infinitas, cada que ustedes quieran van a ir con el aldeano que les voy a enseñar a como conseguirlas Y vamos allá, antes que nada dejen un like, suscribanse y yo me voy a llegar a los 100 suscriptores Y pues sirve para todo tipo de versión como para Minecraft Bedrock, Minecraft Java, Nintendo Switch, Playstation, Xbox, en lo que sea Y pues vamos allá Para empezar estos son los materiales que necesitamos como podrán estar viendo Esto es muy fácil de conseguir en survival Y pues vamos allá a empezar a hacer la granja Antes que eso tienen que estar alejados unos 100 bloques de un aldeano o de una aldea Para que no les cause error y así puedan hacer las cosas Vamos a aplicar dos de estos aquí, uno aquí Y ponemos un zombie rápido Y una Se va a quemar Vamos a poner el zombie rápido gente, rápido Y que no les cause error Para que así agarramos la etiqueta Eso sí, tienen que ponerle nombre a la etiqueta Para que así no se les vaya el zombie ni se desaparezca Voy a hacer un cortecito Voy a hacer un cortecito para Ah, aquí están los de estos Los yunques Rápido, uno rápido Y vamos a poner las etiquetas Y le vamos a cambiar el nombre Rápido Como podrán ver Etic Se llama Se llama Etic Vamos a proceder A romper este bloque Y rompemos Al Dos bloques aquí Down Y Down Y para que no se salga Para que no les pase Eso es lo que les pasó a mí Eso para que no Para que no les pase Eso es lo que me pasó a mí Vamos a tapar de nuevo Se los quería mostrar Y ponemos Otro zombie Etiqueta igual Vamos a romper El bloque de aquí Y rápido Así para que así no les pase Lo mismo Que les puse En Los que les puede pasar Y que se vaya Y así Se puede morir Rápido Vamos a romper El bloque De aquí Así Vamos a tapar El bloque De aquí Para que No caiga agua Y se les quite La Esta y se haga Se eche a perder La granja En los En los costados De aquí Vamos a poner Dos bloques Y vamos a poner La Losa de piedra Aquí Y así Gente Miren Ponemos La palanca En el costado De aquí Como podrán estar Viendo Ven Y lo dejamos Así Cuando pongan El aldeano Tienen que poner La esta Rápido Hijo Se me fue Se me fue Tienen que ponerla De esta rápido Así para Vamos a cambiar De puesto Esta Y así va a ser Más rápido Lo va a tener Que matar Vamos a poner Esto rápido Hijo De su Ponto De Tienen que ser Muy rápidos Ay Hijo De su Tienen Que ser Muy rápidos Muy rápidos Tienen que ser Muy rápidos Deja Déjame Estoy aquí Dejame Estoy aquí Y Rápido Dejen De doy una pausa Después de media hora Tarde mucho Y en lo que mataban Todas las aldeanos Que se escapaban Pues aquí Ya estamos Ahí Así como podrán Estar viendo Van a ponerle Así Procedemos A poner Una La esta Aquí La Placa Ponemos Ponemos El de esta Aquí Y Como podrán Estar Riviendo Y lo vamos A poner Al tercer Tick Vamos a poner La redstone Ponemos El bloque Pegajoso Y para Arriba Se va a estar Riviendo De tal Forma Así Vayan Viendo Vayan Viendo Se va a estar Riviendo Así Ponemos Ponemos La de esta De La mesa De trabajo Aquí Y ahorita Que le pongamos La cama Es lo más Mejor que ustedes Lo usen En modo difícil En supervivencia Así para que Se regenera Más rápido Y anoche Se más rápido Y así es Para conseguir Más esmeraldas Vamos a poner La cama Vamos a poner La cama En este Costado A ver Vamos Como pueden Estar viendo Dejen que Agarre Trabajo Vamos a poner Miren Ya está listo Vamos a Poner esto Acá Nos llevamos Esto Aquí Y Obviamente Le van a tener Que poner Nombre Así para que No se desaparezca Y eso sí Cuando entra Tienen que entrar Lo más rápido posible Así para que Les haga El intercambio Miren Rápido Ven Y no se lo cuenta De que se vuelva a cargar Están viendo Y rápido Y ven que está La está levantada Y así va a estar Bien Si les da Precios Muy caros Antes de que les muestre Miren Vamos a ver Intercambiamos Y Espérame Voy a A cargar Más Dejen Tiro esto Y pongo Más Palos Aquí Pongo Más Palos Tiramos 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 Miren Vamos a hacer Para que miren Veinte ya esmeraldas Y todavía no se Cancela Vamos a poner Más palos Para que vean Ustedes Y le seguimos Treinta y cuatro Esmeraldas Miren vamos a Ver para que vean Que no es mentira Que Podemos conseguir Muchas Esmeraldas Esmeraldas Infinitas Y así Es como Podemos Conseguir Más Esmeraldas Y le voy a Enseñar Un truco Se lo voy a Mostrar A continuación Nada más Vamos a Poner Más palos Aquí Ahora si quieren Un Un rebajo En las Esmeraldas En el intercambio Bajen la palanca El zombie Lo va a empezar A atacar El zombie Lo va a empezar A atacar El zombie Lo va a empezar A atacar Hasta que Se convierta En Antiano zombie Y ustedes Van a proceder A Curarlo Y levantamos Este Pasamos Empezar Pues tenemos Que esperar Hasta que Se cure Voy a hacer Una pausa Para que Vean Que Cuál Le va a ser El resultado Y pues Ya se curó Vamos a ver Cuánta rebaja Nos hizo Vamos de nuevo Tienen que estarlo Salvando Prácticamente Convirtiendo Y convirtiendo Así para que Les haga Rebajas Miren Voy a Hacer otro Intento Vamos A curar El aldeano De nuevo En esta ocasión Si nos va a dar Rebajas Y vamos a Esperar El momento Y Placa Ya se convirtió Vamos a ver Cuántas rebajas Nos hizo Nos hizo Unas cuantas Estuvo muy bien Bajamos Otra vez Y así Van a estar Convirtiéndolos Hasta que Ustedes Quieran O convierten En zombie Hacen las esmeraldas Que quieran Ustedes Saben Como Ya se Ya los Explique Dejen que Agarre otra vez El trabajo Y pues Vamos a tirar La Las Esmeraldas Que son Gratis Y Esto es To For Agitada Hoy Esmeraldas 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 Esmeraldas